... la razón creo que no tiene aquella César capacidad de memoria vida cuando sacamos ay Dios me lloró vaya adelante yo digo que según dice no se van los informes no me lloró me lloró me lloró me lloró me lloró me lloró por el otro por el otro se sale Allá, allá se salió. Dale vieja, salí por ahí. ¿Dónde van?